Hola, buenos días. Bienvenidos al canal literario de Las Chicas Brick. En la sección, el podcast de Rosalía. Y yo soy Rosalia Navarro. ¿Un café? A raíz de la lectura que estamos realizando al grupo de lectura de Las Chicas Brick en la serie número 11 de Los Crímenes de Fielbaquia, de Camila Lappert, El Nido del Cuco, Camila se atreve a meterse con el tema de la buena y la mala literatura. Y yo he empezado a bucear por internet a ver qué encuentro sobre si existe la mala literatura. Hay muchos artículos que son bastante demoledores. Existe, existe. Y bueno, se atreven con todo, ¿eh? He encontrado uno en que incluso se atreve a decir que Los Pilares de la Tierra de Ken Follett o La Sombra del Viento de Zafón, pues que no son solo dos ejemplos de los muchos que podría mencionarse ahora mismo para hablar de lo que se entiende como la mala literatura o la literatura basura. Libros que se han vendido como bestseller. Cuidado, cuidado. Pero, ¿quién decide lo que es mala o buena literatura? ¿Qué parámetros hay para decidir si un libro es bueno o no? ¿Los libros sencillos de leer y asimilar son para gente inculta? ¿Y los más barrocos, con esas prosas imposibles, son para la sociedad de élite o superior? Cuidado, buenas preguntas, ¿eh? Bueno, a ver. El gusto por la literatura, pues depende mucho de nuestros gustos. Y también exclusivamente de algo tan subjetivo como es el gusto personal. Cuidado, el gusto personal. Hay modas. Esto lo vemos en los blogueros literarios, en los booktubers, ¿no? Que todos leen el mismo libro. Casi todos siguen una línea editorial. Es que es así. No sé si es porque al colaborar con editoriales se les impone un poquito lo que hay que leer para dar publicidad a esas obras. No nos engañemos. La mayoría, no digo todos, ¿eh? Pero la mayoría de los blogueros literarios o booktubers reciben colaboraciones y reciben libros, bueno, pues en una línea para promocionar, ¿no? Son como publicistas. Y claro, hay modas. Acordaos, la Camila, ahí la Camila. La novela nórdica se puso de moda. Bueno, nadie se atrevía a no leer una novela nórdica, vaya. Era imposible, ¿no? Bueno, pero yo encontré un artículo, encontré muchas cositas, pero bueno, voy a destacar un artículo de Beatriz Majo, una periodista gallega, que en 2020 publicó en El Objetivo, precisamente un artículo sobre la mala literatura, ¿no? Si existe. Cita Thomas Wolfe en Del Tiempo y el Río, donde dice que los que dicen que no leen más que lo mejor no son, como algunos se llaman, o los llaman snops, son tontos, vaya. Y sigue diciendo que la batalla del espíritu consiste en leer y conocerlo mejor, sino en descubrirlo. Yo también estoy de acuerdo con esto. Y luego, añade la articulista, hay que haber leído mucho para alcanzar ese modo perfeccionado de lectura que es saber qué no leer, como hay que haber besado mucho para quedarse a vivir en una boca. Bueno. Habla que hay algunas novelas que funcionan como las patatas fritas, que se devoran. No me gusta a mí esa palabra en literatura. He devorado el libro. Yo creo que los libros hay que saborearlos, no devorarlos. Pero bueno, como la comida, como la buena comida. Incluso un mal libro hay que saborearlo. O como un paraguas, que nos protegen de un chaparrón y se olvidan en cualquier cafetería. Dice, hay páginas que se pegan y despegan como un reguetón. Y ella continúa hablando sobre los libros, las diferencias. Y luego hace, pues, es simil, que con los libros pasa lo mismo. Que con los amores, no siempre el que más nos gusta es el mejor. Bueno. Y luego acaba el artículo diciendo que si los lectores se sienten decepcionados, que se consuelen. Peor que leer un mal texto es haberlo escrito. También es una manera de verlo. Paco Gómez Escribano escribió en un artículo en Cultura Más en 2013. Que a mí me gustó mucho porque menciona dos puntos de vista de escribir. Bueno, dice que hay una tercera que sería híbrida, de las dos. Y dice que hay novelas en que el autor, esa sería una forma de escribir, prefiere el estilo a la historia. Y esto hemos leído todos ese tipo de novelas. Se requieren explicando sucesos, estados de ánimo, situaciones. Pasan cien páginas y no ha sucedido absolutamente nada. ¿Qué irritante es eso? El escritor recurre a las reflexiones, revisa paisajes, estados y todo ahí. Será muy zen para el escritor, pero desquiciante para el lector. Y muchas de esas obras se califican como obras maestras porque dominan el lenguaje. Y bueno, al final la historia queda un poco ahí en segundo plano. Luego hay otra forma de escribir, según él, en la que los escritores dan prioridad a la historia. Dejando en un segundo plano el estilo. Abogan por la contundencia, el ahorro de frases rimbombantes, párrafos inacabables. Y hay novelas de este estilo muy alabadas. Sobre todo si el escritor sabe libanar muy bien la historia. Por lo general son obras muy fáciles de leer. Es lo que nos está pasando con Camila Labrón. La prosa es sencilla, fácil, ligera. Y está por los casos. Como Paula, nuestra chica Brit, comentó el otro día, el punto fuerte de Camila Labrón son los casos. Y luego hay una tercera forma en que se combinan los dos estilos. Que es que hay estilo y además hay una buena historia, bien contada. Y es cuando el escritor consigue hacer esto de forma óptima. Y normalmente nos encontramos ante una verdadera obra maestra, dice Paco Escribano. Me ha gustado mucho este artículo. Hasta lo tengo aquí, en papel. Bueno. Conclusión. Pues me quedo... Yo me voy a quedar... Os lo voy a leer literalmente. Lo siento, me voy a quedar con esto porque me parece... Me parece contundente. Sé que es un personaje... Uf. Que bueno, puedo generar mucho odio y mucho amor. Me quedo con las palabras de Arturo Pérez Reverte. De un artículo de la ABC en 2010 que dice... Voy a leerlo textualmente. Decir que lo que lee mucha gente no es buena literatura es como decir que un libro no puede ser bueno si provoca muchas ganas de leerlo. Un escritor de verdad no tiene otra cosa que su artesanía. Y un escritor sin lectores desaparece. La única posibilidad que tiene este artesano es que lo lean. Lo que hay que darle al lector es algo que realmente le interese. Las tragedias griegas eran el entretenimiento de la masa. ¿No? A mí la calidad literaria, francamente, me importa un rábano. Además, ¿quién juzga quién tiene o no tiene esa calidad literaria? Yo escribo para contar historias que a la gente le hacen vivir vidas que no han vivido. La calidad literaria es para mí que el lector lea tus páginas y no pueda dejar de leer tu libro. Lo demás son milongas. Arturo Pérez Reverte. Yo me quedo con esto. Lo demás son milongas. Bueno, buenos días. Que tengáis una feliz jornada. Adiós.